Hola a todas y bienvenidos a nuestro brico de hoy. Tenemos buenas, muy buenas noticias para vosotras. La crisis ha terminado. Si no te has dado cuenta es que no tienes ojos. La que no encuentra trabajo es porque no quiere. Los servicios públicos están completamente garantizados. La educación es tan buena que los niños hablan fines en el colegio y las listas de espera en la sanidad pública tienen un tiempo de espera medio de medio minuto. Las reformas laborales han sido completamente derogadas. Puede y solo puede que haya exagerado un poquito, pero mucho menos de las que nos dicen que la crisis se está remitiendo, que los recortes en servicios públicos eran necesarios porque había que apretarse el cinturón, que nos aseguraron que las extranjeras pobres debían no tener sanidad para que la tuviéramos nosotras. Nos estafaron hace unos años y nos estafan ahora. Han conseguido modelar el sistema para que haya todavía más desigualdad. Y lo peor, han logrado que pensemos que no hay otra manera, que las coberturas básicas son un lujo y que es normal que las pobres sean más pobres y las ricas sean más ricas. No las creas. Siempre hay otra forma de hacer las cosas y de repartir diferente. No te dejes engañar, abre los ojos, revélate ante sus mentiras, organízate y no te quedes en casa. Que se sepa que no te lo crees. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Salud y hasta la próxima.